A cantar una bonita jota de la vecina provincia de Salamanca y que se conoce con el nombre de la Clara. A cantar una bonita jota de la vecina provincia de Salamanca y que se conoce con el nombre de la Clara. A cantar una bonita jota de la vecina provincia de Salamanca A cantar una bonita jota de la vecina provincia de Salamanca A cantar una bonita jota de la vecina provincia de Salamanca ¡Vamos! 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 ¡Vamos!